Este nivel de suelo que todavía no tiene la calle Todavía le falta Le falta, varias capas Estas capas van a subir 11 centímetros Tuvimos un concepto Donde en un edificio nos sobraba un espacio Y decidimos colocar una guardería Ustedes no se imaginan el dolor de cabeza Que le quita a los padres El sol, el sol nace y muere Y yo cometo el error De no tener claridad Porque la habitación es parte del sol Ahí hay un patio ¡Es raro! Otra cosa que veo Que siempre lo menciono en los videos Es el nivel de suelo Este nivel de suelo Que todavía no tiene la calle Todavía le falta Le falta Vaya capas Estas capas van a subir 11 centímetros Este nivel, Carlos Que tenemos que ir Es que va a proyectar para allá Pero al proyectarlo Tiene que subir Todavía no escalones más De manera que esas rampas Saque el agua naturalmente Y no se inunde Que no se inunde Exacto Porque entonces, ¿qué pasaba? Antes, tomaban este nivel Tomaban este nivel Y fallaban Tienen que tomar el nivel de la calle principal Exactamente ¿No, gente? Claro, claro que sí Ese nivel Lo jalan aquí Y de aquí Seguridad Eso por otro lado Otra cosa El sol ¿Vengan ahí? El sol nace y muere Y yo comento el error De no tener claridad Osmer y Carlos Poner habitaciones para el sol Ahí hay un patio ¡Qué rave! No va a ser una casa Como dicen ahora Escológica No Escológica es que el sol Tú la pones Si tú pones el sol En la cama Para donde te dé el sol Del día Entonces en la tarde Tú vas a ver un infierno Lo que pasa Uno dice Aquí tenemos Lo que dice Carlos Tenemos dos lados ¿Dónde ponemos el área de habitaciones? A la izquierda o a la derecha Porque estamos diciendo Que si ponemos la habitación A la derecha Cuando baja el sol Que ese que está bajando Yo aquí no voy a poner un café No Porque ese sol me va a matar Bueno, mírenlo Un huevo todo puede freír Aquí se puede freír un huevo Miren cómo está el lindo Yo hubiera cometido el error De antes De poner los balcones Mirando para allá Miren cómo está el sol ¿Cómo me ve un café? Sí Miren la sombra ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que poner los balcones? Hacia el lado de la izquierda De manera que no me dé de frente el sol No entra Y como el sol va ahí En esa dirección Las habitaciones irían de este lado Y los balcones de aquel lado Esto no quiere decir Que el apartamento sea más caro Es que tenemos que entender Todo el sol Tuvimos un concepto Lo voy a explicar brevemente Donde un edificio Nos sobraba un espacio Y decidimos colocar una guardería Ustedes no se imaginan El dolor de cabeza Que le quita a los padres Cuando al mismo edificio Hay un pequeño saloncito Del edificio pequeñito Que es de guardería Sueltan los muchachos en la mañana Y siguen por el mismo El simple hecho de no tener que llevarlo A un sitio de la guardería Y después coger para el trabajo Es algo que le eleva la vida Y cuando yo lo tengo Me pagan más Eso está bien Me están diciendo entonces ¿Por qué? Porque estoy pensando mucho en ello No en mí Y ese espacio Ya estaba ahí Es solamente cerrarlo Entonces En la medida que les resuelvo Diez problemas a ellos Se van a la cuenta Que aquí van a pagar doble O que por fuera Iban a gastar más Entonces Hacemos mucho upselling De cosas que son problemas frecuentes Para ellos Y que a mí Al proyecto No le cueste Entonces Dejo de poner un piso caro Y pongo una guardería Dejo de poner Una puerta cara Y pongo una piscina Dejo de poner Ya vine caro Y pongo internet incluido Y voy entendiendo El lenguaje de ellos Lo que pasa es que ya Carlos dijo No hay casa de suelto No están en ese apartamento No están los bajados Me casé O me acabo de divorciar Y quiero un apartamento No, yo tenía que casar Opa Bueno Ya No estamos en ese tema Entonces Ese es el enfoque Yo estoy consciente Que van a venir por ahí Ok Porque esa es la principal Yo estoy claro Que si vienen por ahí Ya me están diciendo claramente De dónde van a ver el edificio Si yo sé que lo van a ver Exactamente Yo no tengo que darle Terminación Yo no tengo que hacer Una fachada Atractiva En la parte que están atrás Es que no los van a ver Ya Pero tampoco tengo que darle Una terminación Viendo aquí abajo Porque esta no la altura De ellos Pero tampoco viendo De ahí arriba Como está el avión Como a veces Hacen los proyectos Que lo dicen De ahí arriba Yo vi este proyecto Del avión Del avión Cuando lo venían Y así como se ve Se ve bonito Imagínate cuando tengas La edificación Claro Sí, sí, sí El futuro ingeniero Mirenlo ahí Yo espero Entonces Van a ver muchas cosas Que van a ir saliendo Y es por la escasez De lo que pasa aquí ¿Qué me gusta ahora? Que como soy el único El que se muda No tiene muchas opciones Y está obligado Ahora mismo Eso Eso Hay otro concepto También que es importante Que va a pasar aquí Que tiene que ver mucho Con la parte verde Ahora con esta nueva Vamos a decir Tendencia Que hay a lo verde Mi edificio Debe de ser uno Que apunte en esa dirección A lo eco Porque lógicamente Son cosas que van a Tener en el futuro Mi edificio debe de ser uno Que en el futuro Debe tener paneles Solares No para todo Sino para esas áreas Que son sociales O para esas áreas Que son de escalera O de seguridad No es que lo voy a poner ahora Sino que lo pongo Para proyectarlos Para el futuro Claro Y ellos Que son los que van a vivir aquí Se sienten que están En un servicio moderno Porque lógicamente Tienen condiciones Que no son gradas Que aquí Esto no es normalmente O sea No es que es más caro Es que estoy dejando El dinero Donde es relevante Como que para ellos No para mí Ahora sí vamos En la dirección correcta Entonces ¿Qué tiene que pasar? Que estos números Cuando yo publico Los apartamentos de renta Que resuelvo Me tienen que dar más Que el del frente Y me tienen que dar más Que lo que me daría el banco A través de un certificado Entonces Ahora sí tracciono Siempre y cuando Lo que se haga Vaya acorde De ayuntamiento Vamos a trabajar O sea Es bueno que lo hagan A través de la ley Para que puedan sacar Sus títulos después Por cada apartamento No tengan temas legales Ese es el tema Entonces lo otro Vamos a hacer ejercicio Con el tema del viento Si yo tomo esta hojita Todos decimos Bueno ¿Para dónde va la brisa? Nadie sabe Pero si la suelto ¿Dónde escogió? Allá Entonces en esa dirección En esa dirección A esta hora El concepto abierto Tiene que abrirse En esa dirección Para que pueda El edificio respirar Y sacar Y sacar Y sacar No solamente que entre Esto es lo que va a hacer Que el aire Acondicionado el gasto Como que va Y la luz también Y la luz Por ende Y vamos dándole cosas Que ayudan Que ayudan Que hacer el apartamento fresco Eso es lo que va a hacer El apartamento fresco Entonces A veces hacían construcciones También Que tú entrabas de día Y parecieron Un cementerio De noche Hacían el río de noche Por la oscuridad Tenían que estar prendiendo Bombillos al diente Eso es verdad ¿Y qué pasó ahí? Porque la verdad De los espacios abiertos ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasaba eso? O por la mala De construír así Como el que te dien El dinero Tú no sabes No tiene un diseño Anticipado Y como tú no tienes Un diseño anticipado Tú vienes y comienza a construir Y tú hagas un pedacito Hoy Otro pedacito mañana Cuando él conseguía dinero De aquí a 30 años Pero que no se planificó Desde abajo Claro ¿Entiendes? ¿Y después quién paga los jenores? Por el que vivía Claro No es uno mismo El que vivía adentro Porque al final Eso no hay forma de cambiar Porque si la construimos así Y no vivimos nosotros Lo va a pagar el que vivía adentro Eso es ¿Entiendes? Eso es lo que pasa Y se va a hallar la casa incómoda Y qué pasa Si es para alquilar la casa Y cuando tenga por lo menos Tres, cuatro meses Con la incomodidad Yo me voy de aquí Exactamente Y no va a ser una casa estable Para un inquilino Tiene que ser acogedora Porque cuando venga un inquilino No se quiera ir de ahí No se quiera ir de ahí Y yo le pueda subir el precio Exactamente Es lo que dice Carlos Es tal cual la calidad Pero está claro Carlos Porque esa es la razón O sea Pero el problema ahí Que lo que dice Carlos Está fundamentado Es que cuando iban a comenzar A trabajar aquí No hubo una planificación Y lógicamente eso es lo que Lo paga nosotros Y hay que trabajar con lo que hay Para conversar al inquilino De que te la voy a poner más cómoda Para que me pague O quieren pagar muy poco Y al final pierdo yo Entonces no interesa Que duremos como que un mes más o menos Trabajando aquí Es que tiene que quedar bien Tiene que quedar bien Tiene que quedar bien Y yo ser primero Ese otro Entonces Carlos ¿Qué pasaba antes? Que tomábamos Las decisiones de diseño Desde los puntos de vista Que no eran naturales Para que ellos lo vean Y lógicamente Llegaba la gente Y como que no No se veía la cara O gastábamos demasiado dinero Tierra, casa entrada Es cosa que no Bajo el nivel Bajo el nivel Bajo el nivel Es una, dos En la medida que yo tengo Una esquina Y tengo otra Son posibilidades Para yo poder hacer un concepto Abierto hacia afuera A mí me interesa No tanto que Cuando yo abra la puerta Del apartamento Se me vea el balcón Como estamos los hoteles Que abrimos la puerta Vemos la sala Como va el balcón Y se ve más grande Aparte también Es un hilo más Cada vez que entramos A una iglesia Se siente más grande Porque está más alta ¿Verdad que ha sido? Entramos a un cine Más alto O entramos a un centro comercial Más alto O un aeropuerto Entonces se siente Entonces esto Lo que va a pasar Es que todos Se han montado Un apartamento Y sabemos que La altura promedio Va a ser dos sesenta La gente ya tiene Esa referencia mentalmente No sabe medir O lo que un metro cúbico Pero tiene la de esa altura Cuando el mío No tiene Dos sesenta Y tiene tal elemento Hay algo Que yo dice Esto es como que es más grande Y no es más grande Se ve una dimensión diferente Exactamente Eso es Es la proporción Porque cuando le ponen Una mesa Dentro del apartamento La relación de la mesa Con la altura del techo Es como demasiado diferente Y es también Más facilidad Para hacer decoraciones Claro Los techos Entonces se siente Más bonito Esa cosa Ahora cuando voy a la habitación Y abro la puerta De la habitación De este lado Yo necesito abrir La puerta de la habitación Y que por lo menos Una habitación Tenga un balcón Hacia afuera Para que esa habitación Que lo que va a tener Son 11 metros Pareca de 15 a 16 Tiene un concepto abierto No es que va a tener un balcón Porque los linderos Aquí de este lado Estos linderos Nos vamos a retirar Cinco metros Vamos a retirar cinco metros Y después del balcón Vamos a tener dos O sea que ese balcón No va a poner una mesa Es un mirillo Ok Ahora se percibe En la medida que eso pase En los espacios Que son de mucha contemplación Esto va para arriba Fíjense Que lo que estamos viendo Es como aprovechamos el entorno Nosotros no sabemos Lo que va a pasar aquí Ni allí Ni allí Cuando somos los primeros En una zona Tenemos que monopolizar En la zona Plantar bandera Eso es Plantar la bandera Así es Carlos Que todo el mundo diga No así es El que primero llega a la fiesta Es el que mejor le va Es el macho alfa Es el cacique No hay forma de eso Ahora Donde si yo tengo que tener el ojo Con ustedes Y aquí si ponganme mucha atención Es con un concepto Que se llama mimesis Por ejemplo Cuando yo cojo Yo hablo en unos videos Supongamos que esto es un lagarto Y el lagarto Para poder sobrevivir Cuando se pone sobre una mata Él entiende que el color de la mata es verde Y que hace él Se pone verde Para no poder verse Camaleón Camaleón Se adapta Carlos Los medios de ese entorno Pero si yo pongo el lagarto aquí Y es azul Pues se pone azul Esa es la forma de él trascender De sobrevivir En el edificio de ustedes Tiene que pasar algo igual El problema que pasaba antes Es que hacíamos una estructura Que eran de apartamentos De otras habitaciones Y eran muy estáticas Todos los muros Eran muros estructurales Eran muros de blog Y no me permitía a mí cambiar Si no me permite cambiar Y yo hago mi apartamento de tres Y mañana Esto se me llena De apartamentos de otras habitaciones Pues todos están hablando A una misma categoría de clientes Con lo cual Me van a comparar Los apartamentos míos Con el que está al lado Y se llama una caja de precios Y mi precio va para abajo Entonces que tiene que pasar Que mi edificio Tenga un concepto mimético Multiuso Que ese espacio de 100 metros No todas las paredes Van a aguantar pesos Hay paredes que si van a hacer Total de caldo En hormigón Ok Necesariamente para que el peso Pero hay otras Que van a hacer una estructura más ligera Y eso me da la posibilidad De yo Un apartamento de tres Convertirlo en uno de dos Y hablarle A otro nicho De cliente de mercado Que aquí Yo soy el único Y ahí puedo monopolizar Supongamos Supongamos que todos los apartamentos Son de una habitación aquí Del proyecto completo Y yo soy el único De tres O me pagan Lo que yo pido Las familias grandes O aquí No van a vivir Y ahí mi precio va para arriba Pero si yo soy uno más del montón Me van a comprar el precio mío Con los 300 apartamentos Van aquí El precio va para abajo Ahora mi edificio Sabiendo que eso va a pasar Porque hoy miren Que no hay nada Tengo que hacer una estructura Que sea adaptable En el tiempo Eso es otra cosa Y esto va a ser también un concepto Toda esta gente Que se quieran jubilar Si Si tiene uno de un apartamento De una habitación Si Va a querer vivir aquí Claro Porque cuando se suba La segunda O la primera Que tenga La persona Que esté ya de jubilación Va a decir Venga Voy a estar lejos Del bullicio De la ciudad Mi mujer se atribuya Por lejos Mi esposa se murió Si O supongamos que no te muertas Que tal te viva Pero una habitación Pado está bien Está bien ¿Me entiendo? Aquí yo voy a estar cómodo Voy a probar para estar bien Porque tú me vas bien ¿Me entiendo? Aquí vas del lago Puedo irme a pescar Y acordarme de mi tiempo Cuando yo estaba joven ¿Me entiendo? O sea Esa persona Si este espacio Como usted dice Sale así Entonces esta persona Va a decir Yo voy a El apartamento Donde está tal y tal El edificio Eso es lo que va a pasar Pues yo tengo que ser único ¿Cuál es el problema con la harina? Ah Carlos dice Calderón Yo vendo harina Y es muy fácil Que venga otro Y diga Yo vendo lo mismo Entonces Carlos no puede vender harina Carlos tiene que vender el pastel Con la receta secreta Que tiene 15 ingredientes Que es sabrosísimo Lo que pasa con los edificios Si yo sé que mañana Me puedo convertir En producto commodity Porque me pueden copiar Me pueden copiar El problema es que después Que me copian Ellos no pueden transformarse Y yo sí ¿Me entendió? Cuando yo vuelvo y me transformo Y me transformo Y me transformo Eso es lo que hace Eso va también Con lo que pasa en el primer nivel Estas ciudades Estos pueblos Estas partes Comienzan así Pero después El primer nivel Sin quererlo Se convierte en comercial No directamente Pero pasa Entonces si yo sé que me voy preparo Para eso Es el edificio Que mi objetivo Es sacarle dinero También de la renta Aparte que es mimético Por dentro Lo puedo transformar Depende del mercado Ese primer nivel Lo voy adaptando A un tema comercial Me voy a dar cuenta Que ahora mismo Por un cuartico comercial Cobra el doble Que por un apartamento Son la misma cantidad Pero no tiene nada Que ver con la construcción Ni tiene nada Que ver con el negocio Lo que está buscando Es cómo se retiran De qué manera El edificio que hay aquí Le escupe dinero para atrás Sin necesidad De ustedes pierdan De cómo ustedes pueden Retirarse temprano Y eso es lo que crea Que el dinero Es un pasivo Se convierte en activo Hoy por hoy El dinero que tenemos En el banco Nos da muy poquito Y nos lo da chinchin Porque no tenemos la idea Al momento que tenemos Un terreno Y podemos hacer Lo que dice Carlos En esta propiedad Nos damos cuenta Que el dinero Lo saco del banco Lo pongo en un edificio Y me da cuatro veces más Lo que yo pudiera haber ganado Lo que yo pudiera haber ganado Entonces Esas son cosas Importantes Que yo tengo que tener realidad A mí no me interesa Que el dinero Es un edificio de uno De dos De tres Es que me venga O que me venga De temas comerciales Yo tengo que tener elementos Que la mano tenga yo En muchos De los que estoy diseñando Le pongo una piscina En el techo ¿Verdad que sí? Es que es algo Que ahora El COVID Lo llevaba al siguiente nivel Cuando yo soy el único Que tengo una piscinita De tres por cuatro Es que yo voy a creciendo En el techo Cuando divido eso Entre ocho El día apartamento El costo me baja mucho Pero como soy el único Que tiene la piscina El ego De dominicano Le da prueba Exactamente Carlos Entonces en vez de poner piso caro Que lo tienen todo En vez de poner puertas caras Pongo cosas estándar Y pongo un diamantico Que es piscina Si sube un tron aquí Y lo elevo Le van a dar Fotos de Con los pisos caros aquí No van a tirar fotos 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 Ahí sí se tiran fotos O con una fachada Y claro Porque eso es No, no Catorce fotos Para sacar una Entonces Eso es verdad Entonces Si yo puedo entender La idiosincrasia De ese que me va a comprar Pues yo ayudándolo a ello Con el ego Me ayudo a mí Entonces con resultados Pero si no tengo claridad Lo que es de valor para ello Voy a hacer las cosas En función a mi gusto Y no puede ser Los gustos de Romero Ni de Carlos Ni de los míos Nosotros lo que vamos a rentar Es el mercado Que está allá afuera Y eso es lo que tiene que pasar aquí En esta evaluación Aparte de confirmar El nivel de suelo Y el ancho Y la profundidad Que ya lo tenemos por aquí Es mucho entender Lo que está pasando En el entorno Y poder proyectarlo A 10, 20, 30, 40 años Ya cuando entonces viene Que tengamos muchos apartamentos Que ya el mercado Lo vendo Si lo vendo ahora No lo voy a poder vender muy caro Porque no tengo nada al frente Yo lo construyo Y lo rento Y voy echándole agua a la mata Cuando la mata es muy grande Y tiene muchos frutos Cojo los frutos Y los sirve en otros sitios Porque ya aquí no lo pasa con peso más Entonces lo van llevando Eso es Gracias por ver el video Gracias por ver el video.